¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. Como siempre, espero que se encuentren todos súper bien. Y bueno, hoy vamos a estar viendo otro de estos clips de Diego Ruzarín, ahora opinando sobre que Estados Unidos le teme a la soberanía energética de México. Pues bueno, vamos a ver qué nos está contando él al respecto, qué nos va a mencionar. Yo sinceramente siento que Estados Unidos es un país que en el fondo le tiene con buen vivir a México. Porque Estados Unidos, por más de ser una de las principales potencias a nivel mundial, ha dejado perder mucho, ¿sabes? Siento que ha dejado perder mucho. Y México, por su parte, es un país que tiene mucho por dar. Y hoy es como que se querrán aprovechar en el fondo. Probablemente México llegue a superar a Estados Unidos, porque Estados Unidos cada vez va más para abajo. Porque mi amor, estar en los primeros lugares a veces es complicado también. A veces es preferible estar como de segundo lugar y así como para que no te caiga todo a ti de golpe. Y para que no te, para que no estés más propenso a morirte primero. Es mejor estar de segundo, de tercero. Mira, que le vaya bien, pero sin llamar tanto la atención. Ay, no, ya estoy dejando, ya estoy hablando locuras. Obviamente esto también lo digo como en otros aspectos de la vida, pero bueno, vamos a escuchar el que nos comenta Diego Ruzarín. Hoy el gobierno de México firmó un convenio para comprar 13 plantas y verdonas que van a ser operadas por la CFE. ¿Y por qué a Estados Unidos no le conviene que México tenga soberanía energética? Estados Unidos ha estado tratando como de empujar con el hombro en el pasillo del recreo a México, como diciéndole, oye, güey, pues esto que has estado hablando de soberanía energética y que tú solito puedes con tus necesidades de energía y petróleo y demás. No seas así, güey. La neta es que teníamos un acuerdo que tú me ibas a comprar mi energía eléctrica. Ah, viste. Y tú dices de que, oye, pero es que yo también... Obviamente están buscando solamente el beneficio para los pies. Y transformar mis propios hidrocarburos, ¿no? Y Estados Unidos dice, sí, pero es que ya me habías dicho que me lo ibas a comprar. Y tú le dices a Estados Unidos, sí, pero pues ahora me lo estás vendiendo cada vez más caro, güey. La neta no me alcanza y aparte te debo lana. Y los intereses de la lana que te debo me tragan prácticamente toda mi capacidad productiva y no logro innovar y volverme más competitivo. Sí, pero ya me habías dicho que me ibas a comprar la energía cara, güey. Ándale, cómprame la energía cara. Este es básicamente el resumen a nivel metáfora de pasillo de secundaria de lo que está sucediendo entre México y Estados Unidos. Pero no solo entre México y Estados Unidos, entre Estados Unidos y muchísimos otros países. Porque la venta de energía es algo fundamental para la historia americana. Estados Unidos está presionando a México para que no sea autosuficiente en su capacidad de energías. Cuando Lisa Rice en el año 2014 hizo este hermoso comentario sobre la estrategia de energías americanas. La economía russiana es vulnerable. 80% de los exportadores russianos son en el, gas y minerales. La gente dice, bueno, los europeos van a salir de energía. Bueno, los russianos van a salir de dinero antes de los europeos van a salir de energía. Y me entiendo que es tan confortable de tener un efecto en los tiempos de negocios en esta manera. Pero esto es uno de los instrumentos que tenemos. En el largo plazo, simplemente quieres cambiar la estructura de la dependencia de energía. Dice, la economía russa es bastante vulnerable. Hasta el 80% de su economía depende de la exportación de gas natural licuado, hidrocarburos y otros tipos de energías. Y la verdad es que nosotros siempre nos ha molestado que Europa le compre tanto esas energías a Rusia. Porque no las podría comprar a nosotros. Pero como realmente no existe libre mercado, lo que tienen que hacer ellos es ejercer poder geopolítico para lograr sus intereses económicos. En este caso, ¿cuáles son sus poderes geopolíticos? La guerra, la intervención, pegarle a AMLO en el pasillo del recreo y a otros presidentes para que se dejen llevar por los intereses americanos. Pero la estrategia está claramente planteada en este video del 2014 de Condoleezza Rice. Diciendo, nosotros tenemos una abundancia de petróleo y capacidad de producción de energía. El problema es que queremos venderlo más caro. Pero la gente no nos compraría más caro porque Rusia lo vende más barato. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nos lo compren a nosotros más caro? Sacamos a Rusia a la jugada. Destruimos sus tuberías. Hacemos intervenciones. Hacemos guerra. Los metemos en problemas. Les ponemos sanciones económicas para obligar que los otros países nos compren energía cara. ¿Qué pasa con esto? La importancia de la soberanía energética. Y no lo digo ni siquiera en un sentido partidario porque saben que claramente no es así. Lo digo mucho más en un sentido de insubordinación fundante. La única manera como los países pueden romper sus vínculos codependientes de una relación toxiquísima. O sea, no tóxica como tú y tu ex. Esta sí es una relación muy tóxica. Esta relación es mucho más tóxica que aquella esto tatuada de la cual te arrepientes. O ese vato, güey, que supuestamente te iba a ayudar y al final te acabaste prestando dinero y nunca te pagó. Más tóxica que esa relación es la relación tóxica que tiene Estados Unidos con sus aliados. Esto revela desde el principio los planes que tenía Estados Unidos y pone bajo otra lupa, bajo una luz diferente, las intervenciones que han tenido a través de la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo que están tratando de hacer en América Latina y obviamente los 76 golpes de estado que han perpetuado en América Latina. Cada vez que nosotros decimos, sí, democracia. Y Estados Unidos, sí, democracia. Y nosotros, perfecto, votamos por un gobierno socialista. Y Estados Unidos dice, ese tipo de democracia no, esa democracia no nos gusta. Ese es el problema de Estados Unidos y la relación que tiene con la soberanía energética. Siempre que hablan de estos temas, más allá de simplificarlos en un sentido de, no, necesitamos más energía verde, es de que, dude, ahorita energía verde en un país que todavía no es competitivo a nivel internacional, va a hacer que tu capacidad productiva sea menor y tus productos sean más caros. Si te comprometes a la energía verde antes de tiempo, puede sonar muy bonito en un sentido climático, y estoy de acuerdo que es un gran tema de discusión, pero a corto plazo lo que te va a hacer es menos competitivo y más dependiente todavía de la compra de tecnologías y energías de otros lugares. Mientras, países como Estados Unidos se resuelve derecho a no ser absolutamente nada sustentable y regresar a cosas como el carbón y la energía quemada y todas estas cosas, ¿no? Primero ya sabemos que el tema de las guerras son creadas por beneficio propio, por buscar conseguir un beneficio propio del que está más interesado, atacar les vale literal verga, por no decir otra palabra, lo que pueda dejar como consecuencia, ¿no? Y bueno, por otro lado, ya sabemos que Estados Unidos, desde toda la vida prácticamente, es de estos principales que no le importa a nadie más y que solamente quiere beneficio propio. Es complicado, porque al final es como que el mundo, o sea, de repente lo hacen para que la gente en serio tenga que acudir a ellos en todo momento y es como que no haya otra opción. Pero bueno, si es que México está haciendo lo posible por no obtenerlo por ese medio, ¿no? Obtenerlo, obtener su soberanía energética, tal cual lo dice el título, pues bien, por ellos, porque mi amor, mientras... Es complicado, porque igual México no se va a deslindar de ninguna manera de Estados Unidos porque son hermanos literalmente, a pesar de la historia que tienen, ambos reciben beneficios de ambos, incluyendo a Canadá en el convenio que tienen ellos, ¿no? Pero claramente, si es que ellos pueden lograr su soberanía energética sin tener nada que ver, o mejor dicho, sin gastar tanta plata como nos comentan aquí, que obviamente es algo que requiere mucha inversión de México para poderla comprar a Estados Unidos, si se puede evitar ese gasto, pues que se evite, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame tu comentario en la parte de abajo, yo por allá te estoy leyendo como siempre. Y hasta aquí este video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta la parte final y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. Muy, muy pronto, más pronto de lo que tú te imaginas, te digo yo. Recuerda suscribirte, nada más tienes que darle clic al botón rojo que está en la parte de abajo. Aprovecho de una vez y activas la campanita, le das like, todo eso me ayuda un montón. Y yo de antemano te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias nuevamente, les mando como siempre. Muchísimos besos. Chao.